¡Aplausos! Reinventados, renovados Reseteados, resalados ¡Vuelve! Ganar es lo que más queremos Buscamos al otro liquidar Lo dijo Queen hace un buen tiempo atrás Algo así Otro borderá el polvo Y yo que no sé inglés Pero el Freddy cantado era un crack Hay que ganar Ganar siempre Al oponente destrozar Y si se puede babosear Ganar sirve No te registras si perdes Nadie se acuerda de No sé Hay que ganar Hay que ganar señores Que lo sepa el mundo entero Si ganaste dan tres puntos Si perdés tan solo cero Que mi grito se ha escuchado Lo que digo es bien sincero Un pensamiento profundo Tres Es más que cero Hay que ganar Ganar Al wey Ganando el podio Donde subís Y si perdés Solo aplaudís Hay que ganar Pede Pede Está bien hecho que decís Que tres es más que cero Pero hay que ver el deporte En la conga Cero más que tres Un pensamiento profundo Tres Algo que te jugando En la conga Es más que cero Y la tabla del descenso del fútbol Que tres es más que cero Pero no más que uno Si no triplica Y en el tenis no te dan tres puntos Por ganar Y en el golf Tres bajo par Es bueno o es malo Y en el basque volvo Puedes meter un triple Pero no puedes meter un cero Hay que ganar Ganar Siempre Porque ganando Vos sabés Te aseguraste No perder Hay que ganar No perder No perder No perder Che, para, para Y si ganamos No sé Yo ahora me estoy enocionando Lo charlamos Y votamos Si ganamos Lo mamamos Ya nos sigue El obispo Ahora vamos Por Francisco Nos salimos en calzoncillo Desde ahora Puro brillo Y de hacer treinta tablados Ahora hacemos treinta y cinco Y no debe ser ganar Y no debe ser ganar Seis de la mañana Festejar Y chocarse con la realidad Es tener que ir a laburar Divino Divino La cuarta rueda Divino La cuarta rueda Dicen que existen Y que no dejan entrar Que lindo es ganar Poder babosear Me voy a tatuar Me voy a tatuar No vamos a agrandar Y hay otra cosa No se emocionen Pero el que gana No da prueba de admisión Hay cuarta emoción Y dale campeón Y dale campeón Es el momento de los resultados Y decir que parodistas Aristófanes Primer, primer ¡Ganamos! No salgo malo el volo No salgo malo el volo Mamá no voy a dar tu cumpleaños Me quedo festejando Manejate Cayó la cabra Andás en el galpón Con los tamperitos Somos primeros papá Me voy a tatuar La planilla de Rura Rura en el pecho ¿Sos boludo Juan? Perdón el altercado Decía que parodistas Aristófanes Primer premio En comunicación con el público Pelu Era una joda Pelu Viste que nosotros No hacemos lo gracioso Pelu Pará mami mami No te vayas No te vayas Que acá se murió Toma Pará Alfonso Cachira ¿Te acordás? Yo era esto Pero espere muchachos ¿Qué pasa? Ganamos comunicación Con el público ¿No? Y es ganar eso Fede Para vos que para mí es ganar Oh 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 No te vayas No te vayas 72 horas sin ver a su familia Con el objetivo Con el objetivo de obtener un ascenso Entender a un desagradable profesor abusador de menores Es parte de mi trabajo Bueno, bueno Basta de entrevistas Es tiempo de festejar Porque los que ayudan a los delincuentes durante el crimen son cómplices Y los que los ayudamos después Somos abogados Kevin, imagina todo lo bueno que viene para vos Tapa de revista Libro Vas a ser más famoso que Valby Barrera Yo me imagino a los patos cabreros haciéndote un cuplé Los Aristófanes una parodia No Eso no Ellos son de origen salesiano Hacer una parodia sobre esa película significaría venderle el alma al diablo Lo que sea Por pasar a la liguilla No solo ganamos, mi amor Lo más importante es que no tenemos techo Tranquila, querida Ya te dije que con la plata de este juicio vamos a poner el cielo raso del dormitorio Ay, tonto Lo que te quiero decir es que esto recién comienza Vamos a salir de este pueblo de porquería de una vez Bueno, necesito un abogado Al mejor abogado O la sabe que me acusan por un delito pero no tengo para pagarle Ah, si no tiene para pagarme desgraciadamente no lo voy a poder ayudar No tiene ningún bien, nada Sí, un Peugeot 308, 0 kilómetros, full, full Eso puede servir, ¿de qué se lo acusa? De robar un Peugeot 308, 0 kilómetros, full, full Paul, te conseguí un caso buenísimo El señor Kevin Lomax El mejor abogado de toda la zona ¿Qué tal? Vengo para ustedes Mi nombre es Richard Guilamo Formo parte del buflet más grande de Nueva York y queremos contar con su servicio Nueva York, el Central Park, la quinta avenida, el Madison Square Garden ¡La Torre Eiffel! ¿Vos sabés que yo tengo miedo de sacarte de manga y que te venga un surmenage? La oferta es buena, es un cargo ideal para ustedes Esto es lo que ganaría, ¿le parece bien? No me va a parecer bien, por la mitad de esto me fui el año pasado a Momolandia, no me voy a ir a Nueva York Que bueno Kevin, el señor te está acompañando No, no, el señor está esperando que haga las valijas porque me ofreció trabajo Te ofrecen trabajo porque eres justo A lo justo les irá bien porque del fruto de sus sobras comerán Isaías, capítulo 3, versículo 10 Es muy católica, mamá Nació en San Carlos Veranea en Santa Lucía Es muy hincha de las murgas de la Unión Los Antimbanquis Bueno mamá, me voy a tomar un avión a Nueva York ¿Un avión a Nueva York? Sí Los pájaros van a ser otra vez a la desdicha de tu vida ¿Eso que descarta a los corintios? No, campeán y antes de caer preso Bueno mamá, mamá Está decidido, con Merián nos vamos a tomar un avión y nos vamos a ir para Nueva York Aparte, vos siempre me dijiste que hay que creer en algo ¿Y tú en qué crees, Kevin? Mamá, yo creo que... Que Pendota sale acá con nosotros porque es salesiano De la misma generación de Don Bosco es No madre, nos vemos Start spreading the news I'm living today I want to be a part of this New York New York Kevin, Kevin, yo no entiendo nada Es una bienvenida que nos están haciendo, querida Ay bueno, pero no entiendo Ayudante de Kevin, ¿sabe que acá la tarraja de mi mujer tiene razón? ¿Cómo? Aguanta, puede ser un poquito para arriba, algo para arriba Porque esto no lo estamos entendiendo nada Ya viene, querida, tranquilo A ver toda la gente de Manhattan que llegaron Tu New Yorker con niñas de Ñandú Y de Ñuñor Un saludo para toda la gente del Maison Square Garden, loco A ver los negros del Bronx cuando sacamos unos lugolos, papá Y un saludo grande para la hermana de la guitarrista Que como la Sátula Libertad anda con 200 tipos dándole vuelta a la cabeza Y un saludo grande para la música ¡Ay, me fue! ¡Ay, me fue! ¡El Ampayeste! ¡El Ampayeste! ¡Villateré! ¡Sacala! Las burgas van a Cuba y nosotros a Nueva York, estamos más pa'l brillo que pa' la revolución. ¡Súmate, por favor, que salen, se van avión! ¡Y el palo de Imabro voy a llegar a los diseños, aunque se pague entrada y se vayan a excursión! ¡Súmate y enganchas Miami! ¡Diste o en Nueva York! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Excelente, excelente! Merien, mi amor, acá estamos en Nueva York. Acá vas a poder cumplir tu sueño más anhelado. ¿Furlán va a jugar en Villa Teresa? ¡No te lo puedo creer! Merien, me gusta cuando callas, porque estás como ausente. ¡Ay, qué poético! No, no entendiste, que te calles un poco y te ausente no te aguanto más. Kevin, tomaste una gran elección. Es momento de que te pongas como Nueva York, que vayas conociendo a la gente. Será mejor que te presente a quien va a ser tu jefe, un hombre impactante, un hombre que habla en todos los dialectos. ¿Tengo Echea? No, el dueño de todo lo que ves en la ciudad. Ah, Novik. No, es él. Dale suave. Pendota, Pendota. Yo lo conozco. Tengo todos sus discos, maestro. No sé si está hablando en rumano o en dialecto, como es el diablo. O capaz que se le aflojó el corega. Jefe, pruebe. Yo soy Milton, pero muchos me conocen por otros nombres. Es un placer que se sume a nuestra firma. Ellos serán sus saludantes. Mi secretaria, ya conoces a mi asistente. Y ellos serán quienes se quedarán con todas mis ganancias. ¿Sus hijos? No, empleados de la DGI. Cuando tomo mis ganancias dicen, DGI. Y por último, Eddy, nuestro encargado de finanzas. Perdón, perdón, que llegué tarde. Lo que pasa es que me robaron el auto. ¿Identificaste al ladrón? No, pero le tomé la matrícula. Tiene menos luces que 8 de octubre de madrugada, pero al menos es confiable. No, pero le sacó algo del bolsillo. Por esto me lo decís. No, a Milton le molesta andar con peso arriba. Este es el más confiable que tiene. Roba más rápido que Figueredo en su época de gloria. Esto también me lo llevo. No, 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 no. Las armas las cargo yo. ¿Las armas las carga el diablo? No. ¿Trajís más pendota para hacer ese chiste? Es como traer a Suárez y hacerlo jugar de chancleta. ¿En serio? No, maestro. Las armas las carga el diablo la hizo con Palán Palán en el 1907. ¿Se acuerda? No va. Pero no, no, no. Es lindo, sí, pero la gente... No eran nacidos. No eran nacidos, no, pero no había armas. Para ellos no es nuevo el chiste. Ese lo vamos a dejar. Claro. Lo vamos a dejar ese maestro. Usted pone traba a las cosas. Sí, yo era chiquito. Ese lo vamos a dejar, maestro. Pero si se me llegó a poner esa monita con lentejuela, que es lo único de lentejuela que vamos a tener, para en un momento de la parodia decir, soy Milton, el demonio, avíseme ahora porque... Vamos. Quiero verte nación, ¿eh? Vamos, vamos. Ay, yo, 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 yo. Vamos comienzo al juicio de hoy. Que pase el acusado. Usted debe ser mi primer cliente. ¿De qué se lo acusa? Yo solo me tropecé con la misma piedra. Bueno, tranquilo. Tranquilo, hombre, porque eso es lo más natural. Está en la esencia del ser humano. Sí, pero mi mujer me vio tropezándomela en el baño. ¿Conoce a este juez, Milton? Este juez es muy severo. ¿Está seguro? Que no es severo. Un caso de adulterio comprobado, señores. A ver cómo se maneja la nueva promesa de los juzgados. Es un caso bastante complicado, sí. Señor, dígame, ¿cómo se llama su mujer? Violeta. Violeta. ¿Y su amante? Celeste. Celeste. El caso está bastante claro. El señor no es infiel. Es daltónico. Uy, se ganó por el señor Lomax. Siguiente caso. Ey, señorita, no me case. Cierre, digo, no me cierre el caso, señorita. La infidelidad. ¿Qué harías tú si tu mujer te fuera infiel? A él lo mato. ¿Sabe karate? ¿Qué va a saber karate el gordo ese? Usted debe ser mi próximo cliente. Así es. Me acusan de tirar arroz y granola por la ventana. Arroz y granola. Un asesino serial. Este caso sí que no lo vas a poder ganar. El acusado se encontraba rodeado de 22 cadáveres a los que él le debía dinero. Pero no, su señoría, mirá la cara de inocente que tiene. Es mago. ¡Juicio! ¡Juicio! Es un señor mago. ¡Juicio! Tiene razón el señor Lomax. El acusado es inocente. Caso cerrado. Señorita, déjeme hacer pasar los estículos. Digo, próstata, próstata, señorita. Felicitaciones, Fleti. Vamos a festejar. Vamos a festejar, sí. ¡Guau! ¡Me muero! Estoy acá. No lo puedo creer si vienen los negroni. ¡Ay, me viene algo! Mary, 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 te pido por favor, esta fiesta es para festejar todos los casos que gané. Está toda la ciudad de Nueva York. Te pido por favor, no me dejes pegado. Que no lo dejes pegado, pero ¿qué se cree que es? ¡La gotita! Acompáñeme. Le voy a presentar al príncipe. ¡Denise, Elía, me muero! ¡Dale, corre, nena! Felicitaciones. Oh, caramba, caramba, caramba. Ella es Cristamela. Sería bueno que se conozcan. Señorita, le doy hasta que Silvio Rodríguez encuentre el unicornio. Usted debe ser quien resolvió el famoso caso de robo al orfanato. Sí, se habían llevado cinco lucas. Perdón, perdón, que llegué tarde, vine corriendo. Te juro que estoy tan cansado que si me encuentro a Patricia Fierro desnudo y me pide que le haga el amor. No, le doy para adelante, pero con un cansancio. ¡Oh! Oh, Merián, qué lindo verte por aquí. Cada día estás más besa. ¡Ay, qué cosa dice! Que me gustaría que fueras mi pobre diablo. Hoy estoy hecho un demonio y nadie me para esta bella. ¡Ay, soy la esposa de Kevin, él es mi media naranja! Bueno, yo no soy tu media naranja, pero una exprimidita no se le niega a nadie. ¡Ay, basta! ¡Basta! Todos los hombres quieren lo mismo. No, no, todos no. Enrique Iglesia solo quiere bailar contigo, vivir contigo. Quien me manda a mí venir a este conjunto, ¿eh? Es mortal. Volvamos a lo nuestro. Hace mucho que no tenés una alegría, ¿verdad? La verdad que tengo la cama como partido de alto riesgo. ¿Cómo? Sin público visitante. Oh, caramba, 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 caramba. Y Kevin, que está muy ocupado. Y no te ve nunca y todas esas cosas. ¡Basta, me quiero ir, Kevin! ¡Canzona! ¡Kevin, ¿dónde estás, Kevin? ¡No, no, basta, basta, basta! ¡Kevin, ¿dónde estás, Kevin? ¡No, no, no! ¡No te pongas así! ¡No te pongas así! ¡No! ¡No te pongas así, eh! No, no, ahí está tu esposo Kevin y Cristabela. ¡Cristabela que se lo quiere comer! ¡Y Eddie! ¿Qué estás haciendo, Eddie? ¿Por esto me lo decís? No te explico, no sabés lo que me pasó. Sí. Me robaron todas las sillas de mi casa. ¿Y? No sabés cómo me siento. Kevin, me quiero ir. No me gustan cómo están las cosas desde que llegamos acá. Solo te preocupás por tu trabajo y a mí me descuidas por completo. ¿Tenés la clave del wifi de acá? Me tenés repodrida. ¿Todo junto y con mi núcula? ¿Qué? Yo me voy, ¿sabés? No, Merién. Merién. Kevin, ¿no nos acompañas? No, lo que pasa es que tengo cinco llamadas perdidas de mi oftalmólogo. ¿Eh? El deber me llama. Señor Lomax, él es Alex, nuestro mejor cliente. No, pero tengo que ir a ver a Miri. Está acusado de matar a su esposa. ¿Y es inocente? Obvio que soy inocente. Mirá si voy a matar a esa yegua que si llega a revivirla, meto viva o muerta dentro del cajón. Incapaz sería. Milton, tenemos un caso interesante. Se lo daré a Eddie. No, no, señor, démelo a mí, yo no perdí ningún caso todavía. ¿Usted debería sacarla alguna vez? Yo no pierdo, yo gano siempre. Está decidido, el caso es de Eddie. ¡Eddie! Eddie, ¿qué haces? Eso es de Milton. ¿Dónde está Eddie? Le digas a Milton. ¡Eddie! ¿Ya me estás robando otra vez? ¿Cómo que no? Oh, Eddie, no sabes manejar la oportunidad que uno te da, ¿verdad? Sí, no, no sabes, no. Ya me cansaste. Tendré que llamar a Kevin. ¿Me llamaba, señor? Ah, sí, 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 el caso de Alex es tuyo. Bueno, salvo que quieras ir a cuidar a tu esposa. Deberías hacerlo, ella no está nada bien. Sí, pero bueno, son los nervios por estar en una ciudad nueva, ya se le va a pasar. Sí, sí, bueno, está bien, como guste. Ella ve el demonio por todos lados, te abierto. Sí, sí, la tuvimos que internar, pero bueno, ahora lo importante es el caso de Alex. Yo me encargo de eso y después me encargo de Meriem, ¿está bien? Bueno, está bien, como quiera. Eso es una basura porque... ¿Cómo dice? Muchacho, te espero en mi despacho. Y Pedro le dijo, ¿qué hacemos con el helicóptero? Que se lo lleve el enano. Es palabra de Dios. Tiene que ayudarme, madre de Kevin. Vamos, Meriam, puede llamarme por mi nombre. Pero la película no la nombran, para mí es madre de Kevin, es lo que dice el libreto. Entra, madre de Kevin. Pero, Meriam, todos tenemos un nombre bajo los ojos del señor. Llámame por mi nombre. Tiene que ayudarme, Matías. No, no, ese es mi nombre, es verdad. Por el nombre del señor. Jesús, sos vos. Ahí veo que este manicomio no te está haciendo nada bien. Eso es, madre de Kevin, estoy desesperada, no me dejan salir al patio, no me dejan ver a los demás pacientes, sino me dejan saber qué culpa tiene Fatma Gul. Y es por lo dicho anteriormente, que mi cliente no se encontraba en la escena del crimen. Tranquila, Meriam, todo se va a solucionar. Por eso pido que se lo asuelva de todos los cargos. Nada se va a solucionar, Milton está en todos lados. No, Milton me hizo esto, no se va a solucionar esto. El acusado es inocente. Abuso de mí, me separó de Kevin, me dejó loca, jugó con mi salud. Felicitaciones, Kevin, festejemos. No, tengo que ir a ver a Meriam. Esto tiene que terminar. Y yo sé cómo va a terminar. No, Meriam, no hagas locuras. Tranquila. No, Meriam. Meriam, ven aquí. ¡Sale del camino! ¡Meriam, no! ¡Meriam, no! ¡Meriam, no te suicidas, Meriam! ¿Qué recurso? Madre, tengo que hablar con Meriam. Kevin, algo horrible ha pasado. Es Meriam, no la dejan ver Fat Magul. Es pa' morirse. Exacto, hijo, qué rapidez. No, ¿cómo vas a decir eso, mamá? ¿Cómo que se murió Meriam? Ya hay algo más. ¿Qué? Es sobre Milton. Así me vas a decir que es el diablo, me di cuenta ni bien leí la parodia. ¿Ya Milton es el diablo? No, Kevin, hay algo más. No sé si esta película la escribió un autor de telenovelas venezolanas. Pero Kevin, Milton es tu padre. No, ¿cómo pasó, mamá? Bueno, si quieres más detalles. Mirá, pendota, ¿y vos qué hiciste? Madre, tú que eres tan santa. Hasta ayer estuve rezando a los padres nuestros que me mandó el cura. Momento. Si Milton es mi padre, yo soy el hijo del diablo. Y si trabajo como abogado para él, soy el abogado del diablo. Ay, hijo, me dejás anonadada. Y lo reforzás como para que el público se dé cuenta, ¿no? Brillante, hijo. Bueno, madre, muchas gracias por las noticias, pero me tengo que ir a hablar con él. Cambiate nomás porque en esta parodia no otras más. Chao. Oh, caramba, caramba, caramba. Veo que estás enterado de las noticias. Será hora, ¿eh? Por algo te traje hasta aquí. ¿Qué le hiciste a Merién? Bueno, además de violarla, de volverla infértil y de enloquecerla hasta llegar al suicidio, nada, nada que un abogado como Kevin Lomax no pudiera solucionar. ¡Oh, caramba! No suena la bala. Yo monto el escenario. No soy titiritero. Libre albedrío. Además, no te puedes quejar. Todos esos canados. ¿Solo por qué? ¿Porque sos bueno? Porque sos mi padre. Soy algo más que eso. Tú hiciste tu parte. Lo importante es, pudiste salvar a Merián. Y no lo hiciste. ¿Eh? Claro, claro, por supuesto. Tus casos eran primero, ¿verdad? Tenía las decisiones al alcance de la mano y no las tomaste. Quizás en algún momento pudiste optar por perder. Yo no pierdo. Yo gano siempre. Soy abogado y gano siempre. ¡Oh, caramba! Aplausos, aplausos, señor abogado. ¡Ja, ja, 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 ja! Tú ganas, tú ganas. Vamos. Si esa es tu forma de ver, ¿qué sigue el plan? ¿Qué estamos haciendo, Dios mío? ¡Ah, Dios, Dios, tu Dios! Por favor, Kevin, tu Dios. Déjame hablarte de tu Dios. Un cínico. Es un cínico que pone al hombre, es un gran teatro universal. Pero, 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 lo castigas y se dejas llevar por la tentación. Alabar eso. Nunca. Nunca. El siglo XX fue mío. Completamente mío. Y en el XXI, voy a ganarme el primer cuarto. ¡Ja, ja, ja, ja! Tu Dios, tu Dios, va, tu Dios, la última cena. Pan y vino. ¿Pan y vino para una despedida? Vamos, al menos podría haber pagado unos chorios, unos chinchos, ¿no? Tu Dios. Es tu momento, Kevin. ¿Tu momento? Sí, Cristabela. Es hora de que tu hermana entre en acción. Los dos unidos. Para eso te traje. Para que se unan. Y el fruto de esa unión será mi victoria. Kevin y Cristabela. Sí. Ustedes son quienes me darán el nieto que será quien reine sobre la tierra. ¡No! Señor Lomas. Señor Lomas. Escucha. Kevin. Kevin, ¿estás bien? Señor juez. Les tengo que decir que no... Que no puedo defender a este abusador de menores. Lo lamento. No, pero no me ibas a ayudar. ¡63 casos ganados y justo me dejas a mí! Kevin, ¿qué estás haciendo? Lo correcto, querida. Lo correcto. Estoy haciendo lo correcto. Pero lo correcto desde cuándo. No lo puedo defender. No puedo. Un abogado con crisis de conciencia. No, no voy a dar notas ahora. Esta es la nota más interesante que me tocó cubrir. Kevin Lomas. Ya te veo, tapa de los diarios, figura nacional. Sos una estrella. Está bien. Llámame mañana de mañana. Oh, caramba, ¿y eso es como se llama? Vanidad. Definitivamente mi pecado favorito. Estoy tratando de decirte que las cosas no son tal como se ven. No me juzgues, aguántame un segundo. Te lo juro, es feo. La miseria está que vivo. Oh, la gloria que podría haber sido. Arrancaron con un sí, arrancaron con un no. Veinte opciones más atrás. No es tan sencillo prever toda la jugada. No es tan fácil decir y pensar y opinar. Si todo lo que decimos es un eco en los demás. Si cada vez que me muevo siempre te voy a empujar. Oh, esto es lo que somos, una simple decisión. La elección de mil caminos que hace tiempo recorrimos. Y los que vendrán. De la opción, la consecuencia, del acierto y del error. Y aunque me arrepienta de lo que soy. Y desee que el tiempo vuelva. Solo va a volver otra decisión. A tocar mi potra decisión. Gracias Alberto, es hermosa la carrera profesional. Por algo se llama carrera. Pero Alberto, si es una carrera, hay que ganarla. Por supuesto Alberto. Por algo Rodríguez Taveira, antes de cantar la última bolilla, dice cuántas boletas con chances que dan. Pero seguro Alberto, porque hasta sacando el 5 de oro, queremos saber a quién le ganamos. Por supuesto Alberto, es que cuando jugamos, ¿qué es lo importante? ¿Divertirse o ganar? Descubrimos que nos encanta competir hasta cuando nos divertimos. Ya llegó el momento de ponerse a jugar. Dale su mate que se pone de más. Con los aritofanes te vas a divertir. Atención todo el mundo, eh. Pero primero vamos a competir. Esto es una competencia y tenemos que agitar, eh. Juancito va a jugar con los de arriba y los de amarillo. Yo voy a jugar con los de abajo y los de celeste. Les tenemos que ganar. Yo juego con los de arriba porque son los que vienen con la entrada, con el hábitat. Porque vienen a ver a nosotros, porque son hinchas de verdad y después se van. Ah, sí, yo juego con los de abajo que vienen 45 días de carnaval y todavía pagan. Aparte están mis amigos de la prensa que les gusta jugar con aritofanes locos. Dale, empezá vos. Arranco yo todo con las manos arriba, dale. Arranco yo todo con las manos. ¡No, no, 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 no! Tranquilo, no, 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 no. no podemos perder, lo único que les pido no podemos perder, vamos nosotros Arriba, dale Hay que cantar más fuerte Dale Eso Eso está bien, va Dale que la última No tenés chance, Juan No, no, muchachos No discutan más, por favor No hay que competir cuando se juega Acá va a ganar si se mueve todo el teatro de verano Arriba todo el mundo, dale Somos todos la mejor hinchada Dale, recuera, dale Levanta las manos arriba Repite cantando con lo ¿Qué pasa, Rafa? ¿Qué pasa, lo estás agitando? Fuerte Más fuerte Que explote la última, dale Aquí está Rezar pa' lo mejor Gracias a los benedictos Es hermosa la competencia La diversión Tres momentos que la competencia Se transforma en algo tan importante Que parecería de vida o muerte ¿Qué es lo importante valorar en esos momentos? ¿Cuál es la verdadera recompensa? Estamos sorprendidos Asombrados Impactados Emocionados Pero sobre todo agradecidos Muy agradecidos Pero mirá estos muertos Con Perú pierden pelo Que muertos Estos muchachos Merecían un reconocimiento Pero esto ha superado todo lo imaginable Y está muy bien festejar partidos ganados Son unos perros Vos, del primer al último Festejar triunfos Pero lo que ustedes demuestran hoy Y yo quisiera hacerme eco en el mensaje que habría que dejar No nos quedemos con los resultados para valorar lo que se hace A este dientudo lo puteamos nacionales Y el rubio comida este que se quiere retirar en Peñarol No, te lo envuelvo con un moño Oscar Washington Siempre fui Washington Eso de Oscar me quedó en el liceo Porque llamaban a todos por el primer nombre Pero en mi casa siempre fuimos William, Walter y Washington www.tavares.com Eso decía mi hermano, sí Bueno, ¿qué se te ofrece? Soy yo, Tato Horacio Tato López Lo llamé para una entrevista ¿Tato López es el jugador de básquetbol? Claro Yo vi periodistas de esa chica en hacerme la nota Pero lo suyo es llamativo Empecemos Estoy ávido por conocerlo Ávido Qué buena palabra Yo siempre la quise poner una conversación Pero no, ávido posibilidad ¿Qué tal si repasamos el camino hacia el cuarto puesto? Repasémoslo, sí Seguramente en la memoria desordenada Algún recuerdo aparece 9 de junio de 2010 9 de junio de 2010 Un día antes del partido contra Francia El equipo galo ¿Qué partido señores? Vamos, 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 vamos arriba Si el loco no metía el cabezazo O si entraba la del costarricense A veces 10 centímetros para una pelota cambia el sentido de todo un grupo Y ahí no hay que irse a los extremos Ni la euforia en la victoria ni la depresión en la derrota Por eso es que están preparados siempre Metidos en la cosa, como les decía Metidos en la cosa, muchachos Todo el mundo con la cabecita bien puesta Edison Edison Perdón, maestro, digo, perdón, digo Estaba justo escuchando música religiosa, digo Bueno, está bien ¿Y qué escuchaba? Rombay ¿Y qué canción religiosa tiene Rombay? Esa que dice que los sacerdotes te acompañan Los curas contigo Rombay de fiesta Bueno, muchachos, muchachos, muchachos Los quiero atentos No quiero que ninguno se me agrande, muchachos A ver, usted, Lodeiro, ¿en qué vino la práctica? En mi Volkswagen 0K que compré con mi primer sueldo en el Ajax Eso está muy bien Usted, Mulera, ¿en qué vino? Yo en un Audi último modelo que compré en Italia Muy bien ¿Pelao? La mitad Ferrari y la mitad caminando ¿Y dónde dejó el Ferrari, pelado? Metido en una columna ¿Está pa' esa, pelado? Pero, pelado, usted tiene que manejar, evidentemente, mala situación No, mejor que no maneje nada el pelado Rombay de fiesta Fuchile, ¿utén qué vino? No, capitán, yo vine en Omnibus Me tuve que tomar dos para llegar hasta acá En Omnibus, fuchile 52 mangos a todos fuchiles ¿Pero qué se piensa? La carrera de futbolitas corta, fuchile Bueno, muchachos, tranquilos Tranquilos, tranquilos ¿Qué es un boludo este, fuchile? Rombay de fiesta Todo en orden, Diego Todo en orden, maestro Bien Lugano Un gran líder Sí, pero hay que cuidarlo Si fuera por él, cada vez que viene a Uruguay Va a 800 beneficios Después a entrenar y no le da la vida Parece un grupo muy sólido Sólido, sí Pero nutrido por las individualidades Este caso de Lugano, como le decía Y hay otras individualidades que aportan desde la inteligencia Como es el caso de Forlán Maestro, justo quería hablar con usted Estuve planificando mi retiro de la selección Para después del Mundial de Brasil Como le dije Un tipo inteligente y previsor Muy bien ¿Lo habló con Zaira? No, me parece que con Zaira no tengo paz Bien, bien Este, me parece muy bien ¿Tiene de pensar sus merecidas vacaciones? No, en realidad tenía pensado jugar en Peñarol con Sandoval y Piris No anótenle la inteligencia todavía Déjelo pendiente Por las dudas Este, es así Y hablando de individualidades Como le decía Tenemos nuestra gran individualidad Que hay que cuidarlo mucho por su temperamento Su perfil, su exposición Es individualidad pero forma parte del grupo importante Bueno, muchas gracias Ricky por haberme dedicado a este tema La gente siempre mira, la prensa me acosa No sé qué hacer Si vengo, si calo, si pierdo, si salgo No sé qué hacer Si yo, si yo, me mando una bacana me van a caer Y yo, no puedo ni moverme, no me dejan ser Cabani reza, el loco filma Muslera sale, el cacharrima El mono sube, Lugano grita Que a mí me gusta la mordidicha La mordidicha, la mordidicha La mordidicha, la mordidicha De su boquita Bueno, muchas gracias a toda la gente, obviamente, ¿no? No puede ser, Juan, pará un poco Otra vez de Suárez un embole, vos Yo siento que gané con este personaje Sí, pero hacés siempre lo mismo Probate alguna otra cosa, a ver Tomá, hacés estar loco, dale Sí, loco, breve Bueno, obviamente a mí me gusta filmar la práctica, eso, ¿no? Muy bien Práctica lo, Juan, que sale Son figuras de primer nivel La verdad, usted ha tratado con grandes estrellas de nuestro fútbol Y algunos los conocían dentro de la cancha jugando Es más, una vez me dieron el jugador de la etapa en un uruguayo No me olvido nunca más Pero vivió mundiales ¿Y se acuerda de un día del campeonato uruguayo que le dieron el jugador Jumbo? No, no puede ser Vená No, no No pará, Tito, Tito, Tite Tito, dije Jumbo, no Jumbo No entendiste Sí, lo que pasa es que ese día fue la primera vez que me hicieron una nota ¿Qué, no pensó que ahora le iban a hacer tantas? Y no Tabárez, ¿no le parece que estamos jugando espantoso? Y no, la verdad que no me parece ¿No cree que jugando así Sudáfrica nos va a pegar un baile bárbaro? No, no me parece Sabemos que no habla de individualidad Pero ¿qué me dice Nacho? Entonces, si sabe que no habla de individualidad ¿Por qué no cita el tanque Silva? Bueno, basta Uh, qué malhumorado Qué mal que se pone con los periodistas serios Vamos, muchachos Julio, aguantá Me tienen llena las termópilas Termópilas Esa era la calle donde yo vivía en mi barrio, en el Cerrito de la Victoria Y cuénteme esa infancia Y bueno, fue una infancia vivida con lo justo Se podría decir que pobre Pero con la pobreza de aquella época que era comer puchero todos los días Hoy lamentablemente la pobreza se muestra de forma más indigna Pero uno es un tipo común y corriente con sus recuerdos sencillos Tan sencillo que recuerda como un gran logro ser figura de un campeonato uruguayo Lo que pasa es que yo jugué en Wanda Y anulé a Morena ¿Sabe lo que era Morena? Qué jugador era Morena Y también jugó con Guilla, eso muy pocos lo saben Bueno, sí, Guilla porque vino a reforzar el equipo Ya era veterano y ascendimos con Sudamérica Y después a Obdulio A Obdulio lo conoce en un viaje Gracias a un dirigente de Wanda Obdulio Oh, un matecito Se lo acepto porque es usted Calentito Sí, pero está lleno de yuyo Sí, los de adentro son de palo Ah ¿Qué dice Obdulio? ¿Qué cuenta nuestro fútbol? Sí, ya no es lo mismo El fútbol de ahora no es como el de antes Los jugadores que están afuera se quieren volver Sí Sí, se quieren volver Se quieren volver porque dicen que extraña al Uruguay A los amigos A la familia Pero es todo mentira No, ¿cómo que mentira? Es mentira A ellos vienen a buscar su juventud Y la juventud ya pasó Ya pasó Ellos tienen que señalar a los jóvenes Y los jóvenes a aprender Escuchar Y dejar que las cosas pasen Porque las cosas cuando pasan Si uno no las vivió plenamente Pierde ¿Entiendes? Gracias, Obdulio Gracias por los consejos de fútbol ¿Quién habló de fútbol? Le voy a decir una cosa Mire que los niños de ahora Van a ser grandes campeones del mundo Ellos no conocen el odio Por causa de la derrota Enseñeles eso Que el verdadero partido Está en la vida Yo una vez casi hago un gol No mienta, Lodeiro ¿Dónde dice un gol? Anda, Lodeiro Obdulio Un gran líder y un luchador social Y sin terminar la escuela, ¿eh? Claro, usted de educación Algo sabe Capaz que le dice Capaz que algún despistado Piensa que le dicen El maestro solo por apodo Y no saben que trabajó En escuelas humildes Escuelas con niños con dificultades Compartió estudios con el fútbol Hasta participó De reclamos de maestros Bueno, lo que haría Cualquier maestro en nuestro país Luchar por que la educación Sea lo primero realmente ¿Entiendes? Maestro ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Está bien? Sí, es que a mí me emociona mucho La educación, digo maestro Bueno, está bien Yo estoy estudiando porque quiero llegar A ser un delantero oculto Bueno, muy bien ¿Y qué aprendí últimamente? Aprendí que Jamaica no está en África Aprendí Aprendí la medida promedio De la falange de un índice Eso me lo enseñó Jara en Chile Tiene métodos poco convencionales Claro, sí Pero está Cada maestrito con su dedito Sí Bueno Y aprendí dónde está mi cuadro El Paris Saint Germain Es obvio, maestro Sí En París Claro Italia Y ahora si me permite Me voy a ir Porque tengo que imprimir Nuevo material de estudio ¿Sabes? Porque me acabo de comprar Una impresora Solamente por 10 dólares Y tiene escáner ¡Oh! Impresionante Sí Y escaneante Según estuve indagando Cuando estuvo en Boca Hizo jugar de 9 a Batituta Es que lo ponían de puntero Y me pareció oportuno Ponerlo ahí Fue lindo el trabajo De Sigson Boca Porque se armó Un lindo grupo Y sí Parece que formar grupos Es su fortaleza Mire La clave está en asociar Lo que pasa en el fútbol Con la persona que lo realiza ¿Sabes por qué? Porque siempre aparece la persona ¿Y cómo es eso? Y bueno Uno Como técnico Puede pedir un esfuerzo más Porque es un partido importante O porque es una final Y ese esfuerzo solo aparece Si está involucrada la persona Correr un poco más ¿Por qué? ¿Porque me lo mandan? No Porque lo siento así Usted no impone Trato de convencer Y siempre hay líderes Y siempre hay líderes Que colaboran con la tarea 18 de junio de 2010 Cuatro días después De ganarle a Sudáfrica Y cuatro días antes Del partido contra México Además es el cumpleaños De nuestro compañero Matías Corta Corta Muchacho Tranquilo A ver ¿Quién me sabe decir Cuáles son las claves De un equipo exitoso? Siempre pensar en ganar Dejar todo en la cancha Trabajar en equipo No masturbarse Porque equipo que gana No se toca Rombay Despierta Muchachos Los veo desconcentrados Que hayamos eliminado el local No quiere decir Que México sea una papa ¿Sí? Metidos en la cosa ¿De acuerdo? Esos conceptos Que dicen los jugadores ¿Son los pilares de su grupo? Mire Me ayuda a memoria Para cualquier trabajo Siempre son Juego Resultado Y comportamiento Ah claro Eso lo ayudó a ganar Un Libertadores por ejemplo Aquel equipo de Peñarol Era muy sufrido Y de la forma en que se ganó Realmente va a quedar Para la historia Se está terminando el partido Y el empate Corona América y Cali Como campeón De los Libertadores Último minuto Y Peñarol Que intenta Con un pelotazo De última chance Allá aparece Diego Aguirre Advertencia Los letristas De parodistas aristófanes Son hinchas Del club nacional de fútbol Por lo que Algunos de los hechos Que se relatarán En la siguiente escena Pueden estar alejados De la realidad Lo tiene Aguirre Está Lugarro Pero qué perro Aguirre Lo tiró Tirando la pelota Por arriba El travesaño América de Cali Campeón de la Libertadores Y este muchacho Aguirre Terminará de técnico De sacachispa Ojalá Que el equipo uruguay Nos traiga La Libertadores Nacional Por ejemplo Yo creo que no fue Depende de la zona El Malvin Pensaba yo Tengo un amigo Que hace Pero nunca hay una broma Siempre es así de serio Y bromas siempre hay Imagínese El loco Vitorino El Tata Que no vino Y una vez Me tocó a mí Es más Iba a leer una carta Y me escondieron los lentes ¿Y cómo hizo? Y bueno Me paso diciendo Vamos que vamos No me voy a estar chicando Por unos lentes ¿No? Muchachos Maestro Bien Queridos jugadores Sabemos Que extraño Su familia Los odia No No Maestro Perdón Sabemos Que extrañan A su familia A los días Los días Del partido Con la Celeste Sobre todo A sus padres Que cuando están En Uruguay Los acompañan Al Telo Que cuando están Que cuando están En Uruguay Los acompañan Antelo 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 Que digan Los demás Y por último Vos Que linda está La Celeste Para ponérsela En los yushis Como los canta Claro Subimos arriba Te monto Y video Para todo el mundo Bueno Fuchiles Los lentecitos No le basta Con hacerse goles En contra Que aparte Hace esto Releo Que hermosa Está la Celeste La camiseta Se refiere Para ponérsela Con orgullo Y como no Cantar claro Su himno De Artigas Montevideo Y para todo el mundo Vamos arriba Los gays Vamos arriba Uruguay En la carta Habla de la familia De los jugadores Y la suya Que rol Cumple su carrera Un rol fundamental La familia De los que tenemos Una profesión Como esta Se banca Las ausencias Los viajes Y no es fácil Que a uno Le ande relajando Al padre Por eso Es un rol Importantísimo Realmente Fede Fede Perdoná Que me meta En la parodia Que te ajuste Este corte Pero estás hablando De la familia Y me parece Re importante Aclarar Que hoy vino Tania Tavares A vernos Fuerte el aplauso Para ella Por favor Club de Platea Por favor ¿Dónde estás Tania? Voy a bajar Abrazarte en este momento Le dale un abrazo Ahí va No, no, no Pará, pará Fede Pero viene todos los días Trabaja acá En TV Ciudad ¿Cómo está Tania? Para Santiago Siempre cortando el momento No está Pero no se enoja Chiquilines En serio 2 de julio de 2010 Día del partido Contra Gana Y fecha en el que el médico Le diagnosticó 5 años 6 meses Y 26 días de vida A nuestro compañero Gonzalo Muchachos Se viene el partido con Gana No sé si el maestro Ya tendrá el equipo Jugamos la vida Para mí que pone a Cavani De volante Tapa esa No, otra vez De volante y no va No sé si le gustará Muchachos Basta de cuchicheos Basta de cuchicheos Ya lo dije muchas veces ¿Eh? Acá lo importante Es el equipo Las individualidades No cuentan ¿Se entiende? Si Cavani Tiene que jugar de volante Va a jugar de volante Y no se va a quejar Porque él entiende Que lo importante Es el colectivo Pero por favor Tengo que andar A explicar una cosa Me quiero morir Escúchalo señor Perdón maestro Que justo me agarró En el rezo diario Bueno rezo Y te pedimos señor Que Polilla Así lo apague El celular Y desconfigure De whatsapp Porque puede llegar Una llamadita De Damián Y justo recién Está arrancando El hombre Te rogamos señor Rombay De fiesta Muchachos Vamos a salir A la cancha A enfrentar El último equipo Africano que queda Los quiero todo Bien metidito Con la cabecita Bien puesta Vamos otra ¿Para qué sirve El corazón De los uruguayos? Para bombear sangre Y completar El proceso circulatorio De la misma Por todo el cuerpo humano ¿Se hablo en serio? ¿Por qué hablo en serio? ¿Se hablo en joda? ¿Por qué hablo en joda? Baila nena Con el marma Cambié de radio Salimos a la cancha Vamos muchachos Y de la táctica ¿Qué me dice usted De la táctica? La táctica está bien Pero la técnica Es fundamental En nuestro país Aprendemos a jugar Con pelotas más chicas Más grandes La mamá llama a uno A tomar la leche Y ese se va Y quedamos En inferioridad numérica Después vienen dos hermanos Y la inferioridad Pasa para el otro lado Y así se aprende La técnica Sí, pero no entiende La táctica Es importante Sí, pero la técnica No es solo pegarle bien A la pelotita También es tomar decisiones A larga velocidad Eso es importante Sí, pero la táctica ¿Qué me dice usted De la táctica? ¿Por qué te interesa Tanto la táctica? Porque tenemos un tema lento Que habla de la táctica Y si usted no me dice Que es importante No lo puedo hacer Entiende Ah, vaya, vaya, vaya La táctica La táctica es muy importante Y es pie Para el equipo 4-4-2 Con dos por las bandas Que hacen de pistón Tiene problemitas Con el centro atrás Porque unos 50 Miden la tirada Salta, mono Rompá y despierta Y jugar al error Del contrario Porque antes Lo vamos a estudiar Para habitos Que firmen el fondo Que Luisito La manda a guardar Y trancar fuerte Con la cabeza Transpirando Hasta no dar más Con el sello Ya roban la cancha La peina a Gerard Queda para Suárez Suárez Gol Cuchile cae mal Y queda desmayado En el piso Este no es un mundial De moralidad barata ¿Sabe? Atención Que si la mete el pelado Dejamos afuera Al anfitrión Gol Gol Ornales El balón de oro De la Copa del Mundo De Sudáfrica Si el que sueña grande No se agranda La cosa va por buen camino Palito para ir Ya no la saca Salombele Quiere entrar y entra Quedan 10 Entro de Ramírez Viene Godín Gol Gol Y jugando así De vez en cuando Algo ganamos El ruso Pérez Entra con la cabeza Metada Ganamos el altura La paz Como nunca antes Suárez es el goleador Histórico de la selección Debuto a Nainstrand Andes Con 19 años Y el proceso sigue Atención Atención a cómo De la pelota el loco Tira al final Tira al final Tira al gol Gol La picó Y la gloria Se puede alcanzar Y la gloria Se puede alcanzar ¡Vamos que vamos muchachos! Vamos que vamos Y contra Gana Todo salió Y el loco la picó Sí El loco la picó Pero Muslera Atajó dos Y Forlán La mandó a guardar Y Lugano Tuvo que salir Porque no da más Y entró Vitorino En Botija A suplirlo Nicolás jugó quebrado Vitorino Hizo el partido De su vida Bueno Luisito metió la mano Y Fuchile pidió Que lo echaran a él Porque sabía De la responsabilidad Que tenía su compañero Eguren Consuló a Luis Castillo Se desmayó Porque se sentía Tan adentro Como el resto De los compañeros Y sí El loco la picó ¿Y si no pasaba todo eso? El camino del medio Como le decía ¿Y sabe una cosa? A veces se aprende Mucho más de la derrota Que de las victorias Ahora si me permite Me gustaría terminar Con algo que empecé El éxito No son solo los resultados Sino las dificultades Que se pasan Para obtenerlos Y la lucha permanente Y el espíritu De plantearse Nuevos desafíos Y la valentía Para superarlos El camino Es la recompensa Gracias Muchas gracias Uruguay no más Gracias Alberto En ese momento Pensar que podría haber quedado En el camino Hace un mes Estuve internado Cuando llegué Conocí a Juan Mi compañero de habitación Tenía una tos Importante Cuando me vio llegar Me dice A vos te conozco A vos te conozco De carnaval Fue de 15 años Mamá tiene agua y luz En casa Es algo sencillo Pero es importante Obvio Pablito Lo que tenía proyectado Ver llorar a mis padres Y a los dos días Me dieron el alta Y le dije Vamos arriba viejo No se quede Y me devolvió Una sonrisa Ese sentimiento En que te das cuenta Que uno es más que dos Y eso es tan importante Como tener fe Cuando entramos Y la casa se caía a pedazos Cuando abrimos la heladera Y no había nada Cuando comimos esos fideos Recalentados Con el hornito De tres tubos Fue importante La sonrisa de Claudia Y a los dos días Recibié este mensaje Miguel Soy la hija de Hugo Tu compañero de habitación La que te atajó en la caída Cuando se te desflojó el cuerpo Necesité escribirte Porque fue inexplicable La felicidad que tuvo papá Mientras vos estuviste ahí El viernes 18 Le tuve que soltar la mano Y nos dejó Y me dijo Miguel es un grande Y un gran compañero Y él lo sabe Me pareció importante Que aunque fuera por mí Lo sepas Actúa Aristófanes Y no pude estar Que es importante Depende de cada uno Y sus instancias Lo importante es Que gracias al carnaval Conocí a un gran ser humano Lo importante es Poniéndome a pensar En lo importante Descubro mil rincones En los que debo parar Pero al frenarme Siento que la vida Me invita a un constante caminar Y el desafío Y el desafío vuelve a comenzar ¿En cuál de las esquinas Pongo hoy la prioridad? Si tengo mil momentos Para tisurar Y sé que queda tanto por andar No sabemos si es cuestión De ordenar las prioridades Siento que la decisión De vivir es lo importante Vivir a pleno Cada momento con vos Lo importante es Para ti Lo importante es llegar Lo importante es Caminar al lado tuyo Frente al mar Lo importante son los niños Lo importante es la igualdad Importante no estar solo Y siempre amar El regalo de vivir Cada día enamorarse Agradecer y honrar el tiempo Disfrutar a cada instante Llenar de vida La vida Es lo importante Es lo importante A conseguir Ya lo sabes Nosotros también Que lo que importa Suele estar en inglés Pero aquí estamos En carnaval Y de febrero a marzo Hay cosas que te importaban Es importante El aplauso Que llega con el final Que llega con el final Y el que te abraza Siempre al bajarte Y el que te dice bien igual Somos campeones Si un día Cantandole al carnaval Hay un encuentro Que nos transforma Y nos enseña Que lo importante Que lo importante Somos campeones Es reír sin parar Que se llene todo de felicidad Que se llene todo de felicidad A reír sin razón Que se alegre el corazón Si con mi risa Todo el mundo se pone mejor A reír sin parar Todos juntos Que se llene todo ¡ chapter 14 Que se llene todo